Animo a hoy que en apemba su tío, pero ella pues ahí está en Telo Betea Nire y no lo vamos a hacer ¡Eba! ¡Eba! ¡Aquí es Telo Betea! ¡Ona! ¡Yamura que hay pa' que en Telo Betea oñandive pa' ¡Ay, Guajabe! ¡Ay, Guajabe ya no hay una! ¡Yamura que hay pa' que en Telo Betea o 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 en Telo B La riero José no es poiva de su ir La riero José no es poiva de su ir La riero José no es poiva de su ir La riero José no es poiva de su ir La riero José no es poiva de su ir La riero José no es poiva de su ir La riero José no es poiva de su ir que no iba a seguir, que no iba a seguir. Secaupeba de boi pae mi a resolver. Laujosebapejaeba nirei no rompasui, nirei no rompasui. Laujosebapejaeba nirei no rompasui, nirei no rompasui. Upeisako a Japó, a Japó dagointe, a vellamo peumite sempaei xapaico, sempaei xapaico. Laujosebapejaeba nirei no rompasui, nirei no rompasui. Siete. Eeeh! Eeeh! Una sola tan guayse!